Chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a desbloquear las nuevas skins secretas de Five Nights at Freddy's and Piggy Si no queréis que este animatrónico vaya por ti esta noche, tenéis que reventar el botón de me gusta, si hay que superar los 20.000 likes ¡Rápido! Antes de que vaya por ti, ¡vamos! Muy buenos robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta castilla Nos encontramos en el buen Piggy, chicos Bueno, estamos en uno de estos servidores con skins o propuestas de skins para el futuro de Piggy Y de hecho, estamos en uno de los primeros servidores que se crearon al respecto Que se crearon para ofrecer a la gente skins de Piggy alternativas Y hoy, como estaréis viendo aquí, me está acompañando... Bueno, este chico no sé quién es, realmente estaba yo aquí presentando Y se me ha puesto aquí delante y tenemos skins de Five Nights at Freddy's, chicos Tenemos skins, una colección completa de skins de Five Nights at Freddy's de FNAF Que realmente estarían muy guay para la actualización de Halloween Que, por cierto, informo, actualización de Halloween en principio será este fin de semana... Vale, Freddy acaba de morir directamente Será este fin de semana, chicos, la actualización de Halloween Que dudará hasta el inicio del mes que viene, del mes de noviembre Y hoy, chicos, en este servidor vamos a ver si encontramos estas nuevas skins Vamos a intentar desbloquearlas Vamos a intentar ponérnoslas todas ellas De hecho, fijaos, aquí tenemos otra Esto es... ¿What? Mirad, es como Bunny Pero en plan con gorra y gigante Vale, ¿y todas estas dónde están? ¿Alguien me lo puede decir? Porque realmente, antes de empezar a grabar el vídeo Lo he medio buscado Y no lo he encontrado Hace tiempo, creo que por aquí arriba, en este edificio Pusieron diferentes skins ¿El señor P? ¿El señor P? ¿Profesor o qué es esto? Vale, por aquí no hay nada No, tío, esto es muy raro, colega ¿Me puedo trafalar el señor P? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí a darle me gusta al vídeo! ¡Dale like! ¡Uy, uy! ¡Que no queden por la cámara! ¡Uy, uy! ¡Por favor! ¡Ja, ja! Bueno, a ver si encontramos los skins de estos chicos Para enseñar a ponéroslos ¿Estos son los skins de Bunny que he visto antes? Eh, oh, ¿por qué no puedo...? ¿Hola? ¿No me puedo mover? Eh, ¿puedo tocar esto aquí? Vale, sí, sí, ¡ole! ¡Mirad la Bunny! Esta es una Bunny rapera ahí con la gorra y todo Vale, me gusta, es súper grande Vamos a echar un vistazo ¡Ah! Deben estar por acá, ¿no? Son estos... Miradlos, aquí están, chavales Aquí están los... ¿Pero son de Game Pass? ¿What? No entiendo ¡Mira, mira, mira! Son de Game... Son... Ojo, son de Game Pass, chavales ¡Hay que pagar Robux por ellos! ¡No me fastidies, brother! A ver, este puedo ponérmelo ¡Ale, vale, 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 vale! Tenemos uno gratis, chavales Fijaos qué guapo está hecho este, colega Mirad Vale, se... No, no estoy haciendo nada Fijaos que estoy quieto Y hace como diferentes bailes ¡Hala, qué chulo! Vale, a ver si me voy a transformar este también ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? A ver... ¡Porfa, ponte! Este es este, ¿no? Es un Freddy, pero... ¿Y por qué no se pone este? Oye, ¿y aquí cómo puedo entrar que hay un montón de ellos? Mirad que por aquí tenemos uno de un emblema escondido Fijaos, el Hidden Batch Por lo tanto, en este juego también... Este es de Game Pass Este, supuestamente... ¡Tío, no está funcionando! Me acabo de transformar en este por alguna razón Yo estaba tocando realmente este de acá Este es el Mario Net, me parece, si no estoy mal Y no, espérate un momento Voy a... Si me reseteo... Espérate ¿Dónde aparezco? Porque he aparecido de repente aquí cuando me he reseteado por alguna razón Vale, no A ver si me voy a transformar en Mario Net Mario Net Mario Net ¡Mario Net! ¡Eh, no funciona, tío! ¿Por qué no funciona, hermano? Este sí funciona Tampoco ¿Hola? Fijaos que por aquí en la tienda, en los Game Pass Hay diferentes skins De hecho, este vale 100 Robux Eh... Voy a comprarlo A ver... Bueno, igual ni funciona, eh Vale, tengo comprado supuestamente este Vamos a ver, la imagen es como una especie de... De Springtrap Pero... En modo oscuro Más oscuro de lo que es realmente Y... ¿Cómo puedo entrar a esto, tío? Ahora que lo tengo A ver, esto... Si lo diré otra vez... ¿What? Vale, supuestamente ya lo tengo Ahora sí que esto ha funcionado Y la cosa es ¿Dónde está la especie? No sé si es Springtrap A ver si no lo es Lo siento porque No soy muy... Aquí, aquí, aquí No soy muy experto en FNAF Me gusta mucho Pero no soy muy experto ¡Oye, brother! ¡Que esto no funciona! ¡F comentarios, men! Voy a salir y volver a entrar Porque me acabo de dejar 100 Robux en una skin Y de momento no está funcionando Me estoy poniendo un poco nervioso Vale, sería este de acá A ver... Tío Tío Vale, espérate Que es que a lo mejor está en otro sitio No lo sé Aquí no puedo entrar Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Eh... Men, me estoy empezando a poner un poquitito Un poquitito nervioso De hecho Pero ¿por qué no funcionan ahora los... Las cosas estas, tío? ¿Pero qué me estás contando? Este tampoco va Este tampoco va Eh... Vamos a ver Eh... Por favor Juego Roblox ¿Qué pasa? Vamos a ver si este funciona Que antes no funcionaba Espérate Me voy a meter en este Tampoco Este Tío, he roto Roblox Me acabo de meter en un servidor Que supuestamente estaba vacío O casi vacío Para volver a intentarlo Pero ir preparando la F en comentarios Porque, men Me van a... No, no voy a decir nada Espérate Eh... Brother ¿Qué está pasando con su rollo? Que ahora no funciona Colega No me lo creo, tío Se ha roto Me he quitado la animación de levitación A ver si va a ser eso lo que está ocurriendo Tío, la gente está podiendo transformarse Mirad A ver Vamos a tocar esto Tío Tío Eh... ¿Qué está pasando, hermano? Vale Este ahora ha funcionado Si me transformo ahora en este También funciona Vale, vale Estos están funcionando ahora Dame un segundo Tío, ¿dónde consigues este? Bueno Mirad que chulo es este Ole, 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 ole No, pero este es el que yo había comprado, ¿no? Supuestamente No He comprado el de al lado, ¿no? Ese sería este Pero tenemos este Tío, ¿cómo me pongo este? Tío Que me he gastado 100 Robux, brother Que me he gastado 100 pedazos de Robux Por favor Ponte ese que lo quiero Porque, tío No me fastidies Y este no funciona Y este a ver si funciona Tampoco funciona Este ahora Tío F en comentarios enorme Que me he gastado Robux Y no funciona ninguno La cosa es ¿Y cómo consigo a Freddy? Porque esto me imagino que sea Eh... Con badges o algo así Vamos a intentar encontrar el badges de Freddy Oye, está súper guapo este Mirad el... El... El cuello Que le sobre... Cuando voy caminando le sobresale Fijaos Que cuando estoy quieto Hace el gesto este ¡Hala, hala, hala! Está muy guay ¿Cómo se mueve, tío? Está muy logrado Me imagino que los emblemas Estén por acá, ¿no? En la casa ¿O qué? Oye, por cierto Que la casa es súper grande Colega O sea, ya el skin Es súper grande Y... Todo parece mucho más grande Incluso Madre mía El mal rollo que da Oye, no encuentro ningún emblema Al menos en la casa, ¿eh? Me la estoy recorriendo entera Creo que en este juego En este servidor Hay dos mapas Está el de la casa Y el de la escuela Así que si no lo encuentro en la casa Me tendré que ir a la escuela Pero de momento No tiene buena pinta En cuanto lo encuentre Os lo digo, chicos He ido a la escuela Y resulta que no es una escuela como tal No es la escuela de... Que todos conocemos Es una escuela bastante... Me acabo de sentar, chavales Me acabo de sentar Con la pierna levantada Incluso Es genial Vale Vamos a dar un vistazo A ver si por aquí Está el famoso emblemi... ¡Deja de sentarte, hermano! A ver... ¡No! A ver, por favor No te sientes A ver si está el emblemita por acá A ver si lo encontramos Pero yo creo que no tiene mala pinta, chavales Acabo de encontrar un emblema Fijaos Wild Wild Red Budget ¿Será esto, tío? Es muy extraño He estado mirando en los emblemas Y supuestamente es este ¡Vale! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, tenemos un emblemita por acá Si es que consigo que esto funcione No sé muy bien Porque unas veces... Y otras veces no va, teo Es súper random esto Le estoy preguntando al Freddy este Si me puede enseñar Cómo conseguir el budget Así que vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver... A ver qué nos lleve Espero que nos esté llevando Nos esté trolleando Yo creo que sí, eh Se le ve muy decidido A enseñarme dónde está Vale, chicos Vamos a intentar descubrirlo Y os lo traigo ahora Vale Hay que seguir por acá Cuya que no nos mate esto Tengo miedo... ¡Ah, esto! ¡Ah, que es una pizzería! Se parece a la pizzería de FNAF realmente Vale, por acá... ¡Ojo! A ver... ¿Aquí hay algo? No, aquí no... ¡Ojo! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Thanks! Muchísimas gracias ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Acabamos de lograrlo, chavales Vale, pues por acá Supuestamente... Eh... ¡Ah! Mirad, es la pizzería de FNAF por acá O sea que me imagino que por aquí Está lleno de budget Lo que pasa que, claro Los budget de este juego Están como muy escondidos O sea No son objetos que hay en el suelo Y ya directamente con eso Eh... Consigues lo que... Lo que necesitas Fijaos que Realmente seguro que por aquí hay alguno Que hay que pisar todas las... Eh... Eh... Baldosas estas Para poder encontrarlo Es que me parece súper random esto Esperemos que al menos este me funcione Vamos a verlo ¡Venga, chavales! Robi, suerte Robi, suerte Que ya es que... Aparte de que me han dejado los robux Y no funciona el de los robux No sé muy bien por qué Vale, vamos a ver si lo tenemos, chavales Voy a ver si lo tengo 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 Me transformo, no Tío Es que ahora... Ahora lo atravieso, hermano Pero por qué lo atravieso No entiendo Antes no lo atravesaba, ¿no? ¿Qué pasa, tío? O sea Porque el juego me odia Me voy a transformar primero en el Freddy este Vale, perfecto Transform... Me quería transformar en el Freddy Al final me transforma en otra cosa Pero bueno Eh... Vamos a tocar ahora esto A ver si... Esto cambia o algo No, ¿verdad? Eh... Tío, eh... Tío, te prometo que tengo Que lo tengo Te prometo que lo tengo, hermano ¿Pero qué pasa? Yo no sé si esto tiene que ver con el servidor O conmigo que soy absolutamente retrasado No lo sé Mira Ahora no lo atravieso Ahora no lo atravieso Mirad ¿Habéis visto que no lo atravieso? ¡Hala, hala! ¿Pero qué dices? Y este sí que lo atravieso O sea Hay en algunos servidores en los que esto es transparente Y nosotros no Vale Tenemos este Esto tiene... Tiene... Tiene un botón para... ¡Ojo! Con la F Con la F tenemos jams Que chavales ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! Vamos a ver si en este servidor funciona La cajita de este que está aquí A ver, venga, chavales Robo y suerte Robo y suerte ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! Funciona ¡Hala, tío! Mirad qué guapo está ¡Hala, qué bueno, colega! ¡Está buenísimo este! Estoy intentando encontrar el budget de Freddy Para que lo vierais Pero me está resultando completamente imposible, chicos Si alguien lo conoce ¿Sabe dónde está? ¡Eh! He encontrado Evil Rush Eh... No sé cuál es Tío, es que son super randoms O sea, pero super randoms Super randoms En los comentarios, chicos Me gustaría que me pusierais Los budget que no he encontrado Me los pongáis en el comentario Para yo encontrarlos Y traerlos al canal algún día Qué lugar más raro acabo de encontrar, ¿no? Me he metido en una de las puertas De la pizzería esta rara ¡Aaah! ¡Me he muerto! ¡Ay! ¡Qué fuerte, tío! Bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Hemos encontrado unos cuantos emblemitas De estos nuevos de los personajes De Fnaf and Piggy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis, no olvides Tu pedazo de me gusta Si es así Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Activar la campanita Porque YouTube no te avisará Si no de los vídeos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!